No puede ser así, no puede ser así, ¿podrías caminar presión? ¿Podrías caminar presión? No podía, no podía, no puede, mire, mire Ven pastor, ven pastor, ven pastor, ven pastor, no ponle de la mano Quiero que le des una vuelta aquí corriendo en el nombre de él Nada te duele por recordar de la... Cuando ella llegue aquí, corre, corre, corre Cuando llegue aquí, suelta la alabanza más alta ¿Cuál será el primer de las cosas que le des una vuelta aquí? ¿Cuál será el primer de las otras cosas que le des una vuelta aquí? ¡Jefe R.P. ¿Cuál será el primer primer de las cosas que le desuni ayer? ¿Cuál será el primer segundo de las uñas? ¿N läuft en el primer de las las llanías,ư o掛 viele días bien? Muy difícil, bien, bien... ¿Cuál será la muerte aquí? Pele, puedes celaka, teu acquired, si acero, ese acero ¡Suscríbete al canal!